Hola, hoy te quiero mostrar cómo utilizar las pinzas para bisutería Silicón, esta pinza la utilizo para alisar los alambres y que me queden un poco más moldeables Pisa de corte, con esta voy a cortar cualquier calibre de alambre Pinza 6 en 1, esta la utilizo para hacer formas o topitos De esta manera voy a realizar un topito Nuestra pinza 6 en 1 tiene 6 medidas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Pinza plana, esta la utilizo para sellar los alambres que ya corté, esconder la punta o darle la forma a mis topitos Cónica, esta la utilizo para realizar loops Pinza plana, punta cuadrada, esta la utilizo para ir haciendo quiebres y realizar formas Pinza plana, punta pico de loro Esta la utilizo usualmente para apoyarme y abrir argollas Punto con la pinza plana clásica La sujeto y luego la abro de esta forma Nuestro mandril de nuestro kit AmeriCraft Supply Podemos realizar un corazón, una flor Te voy a explicar cómo realizar un corazón Siempre vamos a necesitar todas nuestras pinzas Todas son importantes Super fácil y práctico De esta forma puedes utilizar cada una de ellas Si haces información acerca de nuestro kit Puedes comunicarte a través de nuestra página web y a través de Whatsapp Puedes comunicarte a través de nuestra página web y a través de nuestra página web